Bueno, pues ya estamos listos Ya nos aventamos el primer temita de esta noche Queremos saludar a toda la banda De los guapachosos Allá, hasta Peluquita la Bella El famosísimo Astigoso ¿Quieres un nace perrana? Sonido Luna Para toda la familia Zambrando 100% de sonido Luna Sonido Luna Queremos saludar al famosísimo Monstruo Y su esposa Olga Y su hija Jade Hasta Icatepeque Quieren su mamacita Mamacita Así que bueno, rapidísimo Queremos saludar a toda la banda Quieren sanando cita Para todos los lunáticos Aquí de Planicie Siempre apoyando al conquistador de la noche Vamos a dedicar su temita Para mi carnalito El famosísimo Monstruo Para que la baile con su esposa Jade Allá, hasta Icatepeque Así que vámonos a bailar con la música salsa ¿Qué te parece si bailamos? ¿Qué te parece si bailamos? Escucha el sabor de la salsa Voy a llamar desde ahora Gavilán A ver que todo lo ambiciona Gavilán Siempre acechando Pollo que prospera Paciente avechón Así comienza la fiesta Con el conquistador de la noche Arrancarla sin piedad Del testigo que la lleva Yo te voy a llamar desde ahora ¡Ay, luna! De la vida A ver que todo lo asició Siempre acechando Pollo que prospera Para el amigo Fernando Murillo Hasta Chicago y Noy Que lo quieren mucho Quieren ser una super rara Y cantarla sin piedad Desde su riso que la lleva Hasta para los Johnnies El amigo Brandon Hasta la Corina de los Artistas Muchísimas felicidades Hoy en su cumpleaños Le mandamos unas felicitaciones A toda la familia A toda la familia Perdón Gavilán A ver que todo lo ambiciona Gavilán Pasa para todos los Johnnies Gavilán A ver que todo lo ambiciona Colonia de los Artistas Aquí nos vemos el 21 21 de junio Pollo que prospera Paciente avechucho Que a la pared se espera Dice oye Pacondo Mándale un saludo Para Liliana De parte de Adriana Que la amo Mándale una mamacita Y una mamacita A esa para Liliana Y eres mamacita Y una mamacita De parte del famosísimo Adriana Mándale un saludo Y una mamacita 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 Arrancarla sin piedad Del destino Para toda la pateta Dexter Y una mamacita Que la mamacita Y una mamacita B Vilán Entonces Y una mamacita Javilán Para toda la banda de Xer El tremendo descarado Hasta Guadalupe, Nolto, Peque 100% sonidos en una Para toda la organización Aries, Rados en KTP Aquí nos vemos el 21 21 de junio Toda la familia Petrasca Para todos los caras y vete Y a ti déjame en paz Ahí está para Checo Peña Dice no voy a misa Para que no me den el padre nuestro Pero si mando mis saludos A mi compadre Paco de Runa Porque es el padre y maestro Zagüevo Manda bien un asaterrón Escucha el sabor de la salsa Zagüevo Sonido luna Esta para la mojarra Hasta Chihuahua Tiene su mamacita A ver que todo lo ambiciona Y te venga la gente sola A ver que todo lo ambiciona Yo creía que era mi pana Gavida Yo creía que era mi pana Gavida Es el amigo Gachimoto Que se mande un saludo Para mi esposa Leticia López Y mis unas hermosas Y mi mini Jessica Y mi pequeña Sebastián Hasta Valle de Chalco De parte de Gachimoto 100% sonido luna Y es su lunazo de rama Ahí está mi carnalito Gachimoto Y su esposa Leticia Tiene su mamacita Mamacita Escucha que rico el piano Te gusta el piano Ahí va el piano Te gusta el piano Ahí va ¿Te gusta el piano? ¿Te gusta el piano? Escucha que rico el piano Ahí está por la amiga Osita Martínez Y de su lunazo de rama Ahí está la amiga Osita Martínez Y de su mamacita Porque tú eres Sabe para A ver que todo ambiciona Desapacándose el tiempo Nos tiene Nos tiene que parar Nunca te voy a olvidar Lupita De parte del Missal Con mucho amor Mándale una mamacita Mándale una mamacita Mándale una mamacita Mándale una mamacita Dice Pacondor Repítelos dos veces Para Lupita Que la amo Si el tiempo Nos tiene que separar Nunca te voy a olvidar Lupita De parte del famosísimo Missal Con mucho amor Y de su mamacita Mándale una mamacita Su mala pena Para toda la banda Dexter Los dueños del aeropuerto De Toluca Cuentra mi puento Atacar Toda la banda Dexter Y eres un lunazo Perrana Conviene El Gabinete Para toda la bandera De los infamosos Del barrio Y todas las estrellas Del éxito Para mi canal Richie Y el Perri El famoso Carnage Allí en México Y en su lunazo Perrana Y desde Venezuela Que canta Mauro Valeo Un cariño Para los terceros de México Vacílalo Escucha que sabor A ver que todo lo apicia Para todos los andabulosos La banda Changa Junior Para toda la banda Rosy Blanca El Sejorjito Para Noemí Para Ángeles Y eres un lunazo Perrana La suegra que todos quieren Daba Un saludo para mis hijas Luceo Y Marichel Quieren su mamacita Mamacita A esas para Daniela Peques Olivera Y toda la familia Peña Flor Domínguez Un besote Allí nos vemos Hace sus 15 años Los Calita la Bella José Vera Mati y Sorrenta José Hinto Rodríguez A ver que todo lo ambiciona ¿Se ha? ¿Se ha? Que todo lo ambiciona A ver que todo lo ambiciona A ver que todo lo ambiciona ¿Se ha? Jenga ¿Se ha? Más 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 Más